El beatbox es, digamos, percusión vocal, hacer todo tipo de ritmos como baterías, trompetas, cualquier tipo de ruido que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Y, bueno, me avisaron para venir aquí y la verdad que ha sido una oportunidad bastante buena poder hacer un show y además escuchar a estos chicos que son geniales, ¿sabes verdad? Y, bueno, voy a empezar con algo sencillito. Voy a empezar, digamos, emulando una batería, ¿de acuerdo? El bombo, empezamos con un bombo que es algo bastante sencillo. Hay un montón de cajas o platillos también, pero, por ejemplo, la caja más sencilla es un... Entonces también están los platillos. Porque hay algo así sencillito, ¿de acuerdo? Porque, bueno, por mi vestimenta se puede ver que no pego mucho, quizás, nosotros la aprendimos en la calle, los coros de la calle cuando uno tenía que cantar, no había radio, litos. Entonces, bueno, ahora voy a empezar solo con algo de percusión, pero añadiendo tanto cajas, bombos y, digamos, haciéndolo un poco lento, rápido, lento, rápido, y añadiendo algo que otro efecto de una tabla de mezclas, tipo unos vinilos o tal. Y, bueno, vamos a empezar. Y, bueno, vamos a empezar. Y, bueno, vamos a empezar. La verdad es que aquí, como no lleve grabadora en la boca, voy a hacer, este es uno de mis beats propios, digamos, cuando hago los shows así a nivel hip hop y tal. Por ejemplo, me gusta mucho mezclar el humor con mis actuaciones porque el beatbox y el humor, por ejemplo, si os acordáis del negro del local cadena de policía que hacía todo tipo de ruidos, alarmas, entonces, da mucho juego el beatbox. Pues, ahora imaginaros que estáis con, digamos, con vuestra pareja y es uno de esos días en los que estáis felices, ¿de acuerdo? Y decís, pues a lo mejor llamamos a la cigüeña. Entonces, ¿cuál es ese sonido tan bello que produce... ¿De acuerdo? Entonces, ustedes decís, vamos a poner la música así como que de fondo. ¿De acuerdo? Vamos, 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 vamos. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. ¡No, no, no, no. Aplausos Aplausos Muchas comentan ¿Y tú cómo imitas también a las mujeres? Bueno, en el beatbox para mí también es recomendable de vez en cuando el poder mezclar, por ejemplo, el canto con el bongo caja o un bajo y tal Hoy la verdad que estoy bastante, aunque no lo parezca, estoy bastante mal de la garganta y yo también canto y tal Y como todo es improvisado, ruego que si algún tono se sale de su... no mal penséis, estoy bien A lo mejor alguno conoce esta canción, no lo sé No, 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 no Preguntos No, no, no Podéis leer En la llanur, Dios María En la llanur, Dios María En estos últimos años, en el beatbox se han ido añadiendo otros estilos Como antes era solo hip hop, algo de raga Pero en estos últimos años se han ido añadiendo más música discotequera Entonces dicen, haces beatbox, eres la pero No, pues hay gente que se dedica a hacer beatbox con house, con electro, con música más dura Y bueno, voy a hacer un poquito de, digamos, de house Que es, no es mi estilo